Monsa, y tú no salgas mucho en primer plano, que pareces la... Amullerdos plásticos. Bolsa patrocinada por Álvarez. ¡Autoservicios Álvarez! ¡Autoservicios Álvarez! Mira, Dani me quitó la chica. ¿Estás con mi chica? ¡Claro, perdona! Le cogeron las manos. ¡Sí! ¡Eh, hay que esperar por ellos, eh! ¡Venga, esperamos por ellos! ¡Hostia! ¡Qué bonito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!